Y de nuevo... La pinturita que parece que a todas las tizas Si me pago con la cordita El de nuevo baile a su escondita Y esto es de mi Cuando va a caer en la de otras tizas Si me pago con la cordita Si me pago con la cordita Y me pago con la cordita Y me pago con la cordita Vamos a cambiar con... A ver, se pone a hacer 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 Ay, papasito Y de nuevo Oca, uca A bailar Oca, y ésta Y de nuevo Y de nuevo Quedamos juntos Compartimos las dos A mis hombres Ay, querida sociedad Tú eres la cordecita Y la recatadita Y no la amaste sin nombre Querida sociedad Sé que vas a cansarte Que tu fin no lo atrapaste Pero de nuevo decirlo Que aunque viva contigo Seguirás siendo lindo La voz a compartirlo Quédate La victoria Yo me quedo con la cama Quédate Con tu pieza de bodas Yo con la pasión La llamo Todo es Si cerramos el trato Y en la última glóstra Y aumentamos tanto Nada más un detalle De la nuestra broma Pero yo Pero yo Pero yo ¿Sabes qué? Me engañaste Me engañaste Me diste Me tomaste el sentimiento Me enredaste Me engañaste Con tus consejos Y ahora Tienes que pagar Y yo Por eso Sé que me ha asustado Llego Mis besos Cuando esta tierra No me asustado Me desmorreda Ni los amores Trae razones Para eso A mi Y en lo que te quiero Me abandono Cuando más Tienes que ir Tengo Juntas Como un Inconocido Me enamore Me enamore Como una loca Llega Cali, el truco de beso no con más Nunca pensé que llegara a por el campo Ahora me toqué a quedar solo un poquito Y te llevo a Cali, Cali, Cali Llega Cali, Cali, Cali Y tú bien sabes que es amor por el fin No hay como duele Y con tus besos yo soñé por el fin No hay como duele 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 Esta vez, una de las cosas que me pararon, estaba ya la marca, mirabas a parar, te voy a ayudar, te vamos a ver ahí, te voy a hacer de fiesta, te agarraré, es lo que hiciste, mirabas a parar, me voy a estar tomando, me voy a hacer conmigo, me voy a comenzar a enamorar a tu mejor amigo. ¡Gracias! Quiera que estés, recuerdes, alguien te quiere el amor No importa que ya estés casado Alguien te quiere el amor Haz cualquier cosa Alguien te quiere el amor No importa lo que haya pasado Alguien te quiere el amor Haz cualquier cosa Alguien te quiere el amor No importa que ya estés casado Alguien te quiere el amor Alguien te quiere el amor Soy yo Alguien te quiere el amor